Y hola que tal a todos, muy buenas, yo soy Mercy, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy pero que muy bien, ya la verdad estoy de la verga como pinches diario, muchachos. El día de hoy les traigo un video especial y polémico, vale, porque vamos a hablar de uno de los tabús dentro de la comunidad de League of Legends, uno del que nadie sabe, nadie supo, pero todo se ha escuchado, se ha quejado o ha sufrido las consecuencias de. Hoy vamos a hablar del Elobost. ¿Qué es el Elobost? El Elobost es pagarle a un cabrón bueno jugando a LoL porque te suba a XL, ¿vale? O sea, hay gente porque no puede subir Elo, porque no ve las guías del Mercy, las del Manute, las del Tenyasha, no puede subir Elo, pero no le gusta estar en el Elo en el que está y ve saludable o ve valor en pagarle a alguien más porque suba su cuenta, eso es el Elobost. Y a ver chicos, no quiero ser mal pedo con las personas que probablemente vean mi video y hayan pagado Elobost, pero voy a ser un poco gráfico con esta comparación, discúlpenme si alguien en el público se siente ofendido, pero el Elobost es como si tuvieras a tu pareja y tú fueras malo fochando, no importa si eres hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-mujer, no importa, y que le pagaras a alguien más para que tuviera sexo con tu pareja y tú te sentirás bien chingón, ¿vale? Porque ahora sí le diste placer, ¿no? Es una comparativa un poco brusca, pero estoy seguro que va a entender muy bien mi punto porque, chicos, que te suban de lo pagando es bastante, bastante jodido. Y no solamente por las consecuencias morales que puede llegar a tener esto de decir, Ah, güey, eres diamante pero de pinche chocolate porque, bueno, no mereces estar en diamante o en máster o hay quien pague Elobost hasta Challenger. Como bien es sabido, el señor Dopa era un famoso Eloboster que subía cuentas a Challenger a top 1, top 2 y las vendía estúpidamente caras y había gente que las pagaba solamente para que la cuenta descendiera. Desde tiempos inmemoriales ha existido queja, la queja de maldito Elobosteado, ¿no? El flameo que le hacen a alguien que se nota que está jugando una partida donde no le toca. Aunque, ojo, este flameo se ha degenerado mucho y muchas veces a alguien le dicen, Ah, eres un pinche Elobosteado porque pinche tuvo una mala partida. No siempre es así, chicos. Un diamante no siempre puede jugar bien. Un máster no siempre puede jugar perfecto. Un gran máster muchas veces puede trolear alguna acción o un Challenger puede cagarla en algo, ¿vale? No siempre es un Elobosteado. Pero se volvió un fácil insulto de ¿Cuánto te costó el Elobost platita para llegar a diamante? Etc, etc. Güey, pásame el contacto de tu Elobost. Bla, 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 bla. Se volvió un insulto común. Pero el Elobost es un problema más grave de lo que parece. Porque no solamente afecta el Elo Alto, donde hay compañeros de equipo que te toca un Elobosteado y sabes que vas a perder. Sino también es un problema en los Elobosteados porque hay gente, que obviamente, los que van a sacar de esa cuenta, que normalmente tú estás en tu partida de plata y de repente aparece un cabrón que estás un 20-0 farmeando 10 minions por minuto y que hasta hace dos días era main soporte terminando 0-20. Se ve raro. Y es muy fácil identificar a alguien que está recibiendo o haciendo Elobosteado. Obviamente esto es una consecuencia tanto arriba como abajo. En el Elo Alto porque te tocan compañeros bastante cuestionables o en el Elo Bajo porque a mucha gente les toca ver arruinada su partida solo porque le tocó un Elobosteado en su partida. Lo cual es bastante injusto. Desgraciadamente Riot no ha podido hacer nada al respecto porque bueno, no es como que sea difícil agarrar un Elobosteado, pero ha habido casos donde a lo mejor un jugador mejora de manera dramática porque jugó en otra cuenta y entonces vuelve a su cuenta original, ya ha practicado y empieza a tener una mejoría que se nota y muchos dirán, eso es Elobost. Y no siempre es así. Pero un Elobosteado se nota mucho cuando ves a alguien que farmeaba mal, moría mucho y perdía la gran mayoría de sus partidas y ahora está ganando todo con buenos KDAs y farmeando muy cabrón, muy probablemente sea un Eloboste. Y muy probablemente te haya pasado que a un amigo tuyo tú lo vieras en partida y lo vieras jugar Elise y digas, ¡ah cabrón! Este Westmine Yumi, güey. Como pitos está jugando a Elise cuando le crecieron cuatro manos. ¿Se entienden por qué? ¿Elise es un araña? ¿No? Ok. Cuando le crecieron manos a este cabrón para jugar a ese campeón y lo ves con, de repente, cinco o seis partidas seguidas ganadas. Claro, esto al fin y al cabo es un negocio y las personas que realizan este Eloboste también tienen consecuencias para ellos mismos, ¿vale? Muchos de los Elobosters tenían el sueño de llegar al formato profesional porque, ¿qué creen, chicos? Un Eloboster es un jugador muy bueno en el 90% de los casos. Porque luego hay estafadores de Elobost que cobran el Elobost y ni siquiera lo pueden cumplir porque son manquísimos, güey. Ah, oye, soy Elobost. Ahí se pone en Instagram. Eloboster profesional y el vato pinche Smurf de oro, ¿no? O peor aún. Tenían sueños y tenían esperanzas y terminaron en eso. Terminaron siendo Elobosters. Está jodido. Está jodido pensar que dentro de nuestra comunidad hay una subcomunidad. No por denigrar, ojo. Digo sub porque es sub de tema principal y subtema, ¿vale? No de sub de abajo, ¿vale? No de denigrando. Hay una subcomunidad que se dedica a esto. Tienen páginas de Instagram, páginas de Facebook. Y hay mucho, mucho, muchas personas que confían en estas comunidades y les roban la cuenta al final porque también hay muchos estafadores en esto. Y al final del día nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué, pitos, alguien quiere pagar por subir Elo? Y ese es justamente el objetivo que en muchas ocasiones tienen canales como el mío, ¿vale? Que tienen canales de mi estilo. Que es ayudar a todas las personas que se sienten frustradas por el LOL. Porque tal vez para ti, tú que me estás viendo puedes pensar, güey, a mí el LOL me vale verga. Yo lo juego para divertirme. Pero hay muchas personas que sí se lo toman en serio o que es una parte fundamental de su día a día. O a lo mejor es lo único que les importa o porque tienen una fascinación con el juego. También hay otra versión del Elo Boss que puede ser el Duo Boss que también es más legal, por decirlo de alguna manera. Y se suele ver más gratuito o por algún skin. No sé. O hay el Obost inverso. Me enteré esto el otro día que hay gente que paga porque les bajen la cuenta. Porque, ¿qué creen? Llegar a hierro es más difícil que... Bueno, no tanto. Bueno, sí. Llegar a hierro es más difícil que llegar a diamante. Es bastante curioso. Hay muchas versiones de esto. Y es bastante cuestionable el hecho de decir ¿Qué tipo de moralidad podemos ver en una práctica como esta? Pues yo me enfoco en la que podría ser la víctima y también el ejecutor, ¿vale? Por un lado, el ejecutor, que podría ser en este caso el Elo Buster, pues es una persona con probablemente mucho talento que juega muy bien y que puede desarrollarse de otra manera. Ahora, también es cierto que los Elo Busters ganan mucha lana. Ganan mucha lana. Les va chingón. La gran mayoría. Y es preferible estar haciendo eso que jugar en el ámbito profesional porque es mejor pagado lo otro. Lo propiamente le pasó a Dopa. Que ojo, espero que si Rayos ve este video, vuelvo a repetir, este video es solamente con razones críticas e informativas. ¿Vale? No estoy inspirando a nadie que vaya ahí a pinche comprarlo vos. No mamen. No mamen. Porque luego... Ay, Mercy, estás incitando, pendejos. Yo lo que estoy haciendo, güey, culeros, es les estoy informando del tema para que no lo hagan. Es como una clase, güey, de esa clase de sexualidad a los 12 años que la gran mayoría de ustedes, de pinche alumnos del Conalep, no fue, güey. Por eso hay tanto pinche embarazo, cabrones. Es broma. Es un meme aquí en México. Pero es broma. Chimbalazo adolescente, está de la verga. Pero bueno, volviendo con el tema. Como me gusta desviarme, ¿no? O sea, me voy a... Punto más... Me quiero desfunar y me voy a un punto más funable. Pero bueno, ese no es pedo ya mío. Volviendo con el tema, esto solamente es para que entiendan las consecuencias que tiene esto. Si tú vas a hacer el obosteado, es dinero prácticamente tirado a la basura. ¿Por qué? Porque al elo que sea, no perteneces a ese elo. Y vas a tener un rendimiento mucho mejor, lo que va a provocar que te frustres más. Mucha gente que paga el oboste dice es que mi cuenta está estancada y no merezco estar en el elo que estoy. Riot me está dejando aquí. Estoy perdiendo por los trolls y AFKs. Y no, chicos. Sí, hay partidas que vas a perder por trolls y AFKs. Seguramente. No lo pongo en tela de duda. Pero no son todas. Es imposible que sean todas. Y si de neta alguien me puede demostrar que ha tenido, no sé, 20 partidas seguidas con un AFK o un troll, ojo, que como lo dije en el diccionario, hay que saber definir qué es trolear. Todo el mundo puede tener una mala partida. Todo el mundo puede hintear. Todo el mundo puede fedear porque tuvo una mala partida o porque simplemente el otro cabrón que tiene enfrente es mejor que él. Digo, creo que muchas veces no se considera eso. Muchas veces cuando se está flameando siempre se considera el ¡Ah, es que pinche compañero eres malo, eres un pendejo! Pero no se considera que del otro lado también hay otra persona que probablemente pueda ser mejor jugando que al que está perdiendo. Pero bueno, dejando eso de lado y volviendo al tema principal, el Hello Boss es una práctica que jode muchísimo. ¿Que jode? Voy a mover un poco la cámara porque se me apagó la pantalla. Perfecto. Porque me tengo que ver ahí el Shadowless, el Mirrorless. ¿Qué pedo? El Hello Boss es una práctica bastante mala. Bastante negativa para todo el entorno natural o el entorno o el ecosistema videojugabilístico de League of Legends. Tanto para los afectados como a los que afecta. Y también para el Hello Buster propiamente porque siempre hay un humano detrás de cualquiera. Y el Hello Buster, pues a lo mejor tenía sueños e ilusiones y terminó haciendo esto. Ojo, que hay quienes sueñan con ser Hello Busters. Digo, es objetivo. Puede ser su objetivo, ¿vale? No me voy a poner a juzgar cada quien. Pero eso sí, si tú estás a punto de comprar este servicio o estás pensando en hacerlo, no lo hagas. No hay necesidad. Tampoco hay necesidad de comprar un Quatching. Yo el 70% de mis clientes que me intentan comprar Quatching les digo que no les hace falta. Les doy rápidamente por un mensaje. Güey, vi tu OPGG. Pasa esto, pasa esto, pasa esto. Mejora esos puntos y te va a ir mejor. Y si alguno de los que por Instagram me han mandado un mensaje y les ha ayudado con eso, pónganmelo acá abajo en los comentarios para que vean mi comunidad de Tutup que es de adeveras. Cuando el de adeveras ve un caso que le va a funcionar el Quatching, también funciona porque el Quatching es como la versión puritana de esto, la versión noble, ¿no? La versión de que le vas a pagar a alguien que sabe por enseñarte, pero tampoco es del todo buena, ¿vale? No todo es blanco ni todo es negro. Las cosas son grises, chicos. Pero si tú no realmente lo necesitas y solo te falta afinar algunas cosas, con eso que afines vas a estar bien. Pero ya si vas a gastar en coche, pues gástalo. Está bien. Y si vas a gastar en el obost y viste este video y te valió 3 kilos de pito, güey, hazlo. Pero entiende que no vas a estar en el elo que perteneces y que estás tirando dinero a la basura solamente por cumplir una falencia terrible de ego y que además vas a afectar a compañeros en el futuro porque, ¿qué crees? Si te lo bostean y empiezas a jugar de esa gente que tanto te quejabas de trolls y de enteadores y de feeders, ahora tú vas a ser ese güey. Tienes que considerar eso. Tienes que considerar muy fuertemente eso. Si realmente estabas pensando en hacer algo como eso. El elobos es muy malo, chicos. Está ahí y siempre va a estar ahí. Y en todos los juegos existe. Existen todos, absolutamente todos los juegos. Competitivos, obvio. Ah, pinche el elobos de Stardew Valley. Pinche el elobos de Minecraft. Pues no, cabrón. O creo que sí hay. Creo que hay gente que te pone bien vergas tu casa o cosas así. Pero bueno, eso lo veo más normal. Es como más arquitectónico, pero bueno, muy cuestionable. Hay miles de maneras de ganar lana con los videojuegos y hay algunas más cuestionables que otras. Hay quien se pone a bailar en VRChat, güey. No sé. Hay un millón de maneras de ganar lana por los videojuegos, pero lobostear, si tú lo estás haciendo, primero que nada, está mal el lobostear, güey, porque estás jodiendo la pro... Y te puede valer verga, eh. Te puede valer verga la comunidad. Pasa, no pasa nada. Es normal que te valga verga. Pero entiende que en algún día humanamente recuerda que algún día a ti también te jodió eso y te quejaste de eso y ahora tú eres el perpetrador de ese acto. Pero también te felicito porque eres un gran jugador. Mejor aprovecha eso para hacer otro tipo de cosas con ese poder. Porque como diría el tío Ben o la tía May en la nueva generación, no voy a dar spoilers, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si eres bueno jugando, igual puedes hacer algo más. Puedes abrir un canal de YouTube, ponerte a streamear, hacer toktoks, yo qué sé. Pero sea quien seas, todavía estás a tiempo de corregir el camino. Y si tú estás a punto de comprar el Lobost, ten cuidado, ¿vale? Yo soy Mercy, los quiero mucho. Recuerda suscribirte, dejar acá abajo tu comentario y decirme qué pedo, qué piensas, qué crees al respecto. Recuerda darle like, yo te quiero mucho, te quiero ver triunfar y nos vemos en el siguiente video.